Los gatos somos junto a los perros, las mascotas más populares, siendo mi especie una de las criaturas más extendidas por todo el planeta, al igual que la especie de Fiona y la especie de Nico. Dentro de las razas felinas, se pueden clasificar a las razas de nosotros los gatos como, gatos de pelo largo, gatos de pelo corto, gatos de pelo semilargo, gatos siameses y orientales, gatos persas y exóticos. Es por esto que en el día de hoy traemos un vistazo a las 7 razas felinas, sus cuidados y cualidades, pónganse cómodo que el video está por comenzar. En el puesto 7, tenemos al gato exótico, que es como la versión de pelo corto del gato persa. Esta raza se obtuvo por un cruce entre los gatos británicos de pelo corto, con los gatos persas, aunque también el gato americano de pelo corto también se utilizó para el cruce con los persas, El resultado es un congénere de complexión robusta, con pelo corto y denso, esto se hizo para agregar el gen del pelo corto a los persas, como parte de su inventario genético. El congénere fue reconocido como raza pura, cuando compitieron en el campeonato del 1 de mayo de 1967. Durante el programa de ibridación, se hicieron cruces con las razas como el gato azul ruso y con el sagrado de Birmania, desde 1987 solo se pueden cruzar con el gato persa, y la Federación Felina Internacional lo reconoció en 1986. Hola a todos, soy Fiona, la camarada canina de Teodoro y perrita de Nico, el dueño del canal. Se supone que ni yo y el humano interrumpimos así de golpe los vídeos individuales de cada uno, pero la razón de por qué hoy hice esto, es porque quería aclarar el tema de las federaciones y asociaciones de las razas, de nosotros los animales domésticos. En el caso de los gatos como Teodoro se tiene a la Federación Felina Internacional y la Asociación Internacional de Gatos. Para los perros como yo, tenemos la Federación Cinológica Internacional y los llamados Kenelclaps. ¿Pero por qué son importantes estas asociaciones? Básicamente, se busca el proteger los pedigree, dicho documento que contiene nuestras relaciones genealógicas, y cumplir con los estándares es decir, las normas de aspecto y temperamento de las razas. Pese que yo y Teodoro somos mestizos, en un animal de raza, esto es importante para proteger la raza como tal de que pierda su pureza y por ende su identidad, es decir si un pastor alemán de raza pura, se cruza con un perro de otra raza, sus cachorros pasarían a ser mestizos de pastor alemán y de la raza con la que se cruzo. Estas organizaciones evitan los cruces liderados por manos inexpertas, ya que hay posibilidades de transmisión de enfermedades hereditarias de los padres a sus descendientes, y quienes sufren son principalmente la descendencia. Es cierto que a veces en el mundo de la crianza de perros, gatos o cualquier especie doméstica, hay muchas controversias por la falta de ética en algunas prácticas, pero eso es harina de otro costal, bueno Teodoro, prosigue con el vídeo. Gracias por la aclaración Fiona, como les decía, el gato exótico tiene el carácter tranquilo y suave de un gato persa, pero se diferencian que su comportamiento tiene más vida, es decir son más curiosos y juguetones, son más amigables con otros gatos y hasta con los perros, son mucho más cariñosos y leales que otros gatos, aunque rara vez maullan. Por su carácter y por ser la versión de pelo corto del gato persa, el gato exótico se queda con el puesto 7. En sexto lugar, tenemos a un congénere único, el bengala o bengalí, es un animal producto del cruce entre un gato doméstico y un leopardo, y si, sé que están pensando, si los leopardos son panterinos y nos ven como alimento, como lo convencieron de cruzarse con un gato doméstico. En sí, el bengala es producto entre un gato doméstico y un pequeño gato silvestre, el gato leopardo, cuyo género es priona y lurusinofélis como el de nosotros. Se trata de una raza que tiene un patrón de coloración similar al de un leopardo, y que se caracteriza por su carácter enérgico, curioso y sociable. Este gato por más raro que suene, le gusta nadar en el agua, y esto es debido a la herencia genética de su antepasado silvestre, que es un gran nadador y pescador. Si piensas tener uno, como gato te recomiendo que lo mantengas dentro de casa, bien alimentado y bien estimulado, puesto 6, el bengalí. En quinto lugar, tenemos al curl americano, un gato que tiene una particularidad, sus orejas que se ven algo graciosas, y es que junto con el fold escocés, cuyas orejas parecen cerradas, el curl americano tiene sus orejas dobladas hacia atrás, pero esto no afecta en nada a su salud, salvo que el tejido cartilaginoso de estas es muy frágil. Cuando están en su etapa de cría, sus orejas son rectas, pero se empiezan a curvar desde los 8 a los 10 días de vida, alcanzan la curvatura total a partir del cuarto mes de vida. El curl americano es un congénere de pelo semilargo, se sabe que su primera aparición en un concurso o exposición felina fue en 1983, pero no fue hasta el año 1987 que ganó en uno, específicamente de la Asociación Internacional del Gato. Puesto 5, el curl americano. En el puesto número 4, tenemos al compatriota Maine Coon, una raza de gato de pelo largo, que destaca por ser la raza más grande del mundo en cuanto a gatos domésticos. Un macho de este gato, puede alcanzar los 8,2 kilogramos y las hembras los 5,4 kilogramos. El Maine Coon se originó en Estados Unidos y son de carácter inteligente, cariñoso, amigable y juguetón. Como dato curioso, los gatos de esta raza suelen presentar polidactilia, es decir un dedo extra en sus patas, y esto no es visto como un defecto en el estándar. Puesto 4, el Maine Coon. Con medalla de bronce tenemos al Munchkin, un congénere que se caracteriza por poseer las patas cortas, casi como un perro salchicha o dashhund. Los Munchkin pueden ser tanto de pelo largo o pelo corto, pero independientemente de la densidad del pelaje, es un gato que se ve relativamente pequeño, pero el hecho de que sus patas sean cortas, no les impide saltar o correr, es más para un concurso sería motivo de descalificación si el animal parece de otra raza. Puesto 3, el Munchkin. El puesto 2, lo ocupa el gato esfinge, un congénere caracterizado por no tener pelo, y pues que puedo decir, algunos compatriotas se ven extremadamente raros. Los gatos esfinges al carecer de pelo, requieren más cuidados, como protegerlos del frío y de la luz ultravioleta del sol, también el gato esfinge necesita baños para mantenerse saludable. El esfinge es un gato originario de Canadá, aunque curiosamente se le llama gato egipcio, por su parecido a las representaciones de los gatos en el antiguo Egipto. Son de carácter pacífico, amigables, curiosos e inteligentes, y son amantes de la calma y tranquilidad. Puesto 2, el esfinge. En el puesto número 1, hice un poco de trampa, ya que no hablo de una raza sino que más bien hablo de un patrón de coloración. Hablo de los gatos calico, los típicos gatos que tienen como colores, el blanco, el amarillo y el negro. La razón de la elección como top 1, es que la mayoría de los congéneres con esta coloración, son en su mayoría hembras, es decir que son gatas, pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que los gatos que tienen este patrón, tienen expresados los cromosomas XX y el gen orange. Sí, hay excepciones, ya que nacen muy pocos gatos machos con esta coloración pero estos tienen 3 cromosomas, XX y, y son por lo general estériles. Por eso el patrón calico se lleva el puesto número 1, ya que puede ser en cualquier gato. Miau, muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse y apoyar el canal, esto fue Diario del Reino Animal, presentado por Teodoro, el gato. Gracias por ver el video.